Hola amigos, bienvenidos a tu video de Evangelion. El día de hoy, hoy no tenemos Lego, ni cartas de Pokémon, ni nada. Pero lo que sí tengo es un juego de Paco Gun. Y yo ya tenía un Paco Gun, pero no sé por qué estaba aquí, nomás alguien me lo regaló. Y entonces yo abrí, cuando fui a la tienda, y estos monitos de Paco Gun, entonces vamos a abrirlos. Entonces, ¡iniciamos! Bueno amigos, vamos a empezar a abrirlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracia! ¡Suscríbete! 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 ¡What?! ¡Suscríbete! Y pon así, pues le abro las partes. Eso está bien raro. Metáforo. Y no es lo mismo, es que es diferente. Vamos a poner las cosas. ¡Suscríbete! 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 a ver, mi papá ya me dijo y mira, es así con esas cosas lo deja así porque no se vaya así o las otras cabezas no sabía que eso era un cabezo pero yo lo vi luego esto se baja luego esto que es la cola este amigos está bien fácil ahorita lo hice así y ya es todo si este con que lo llevan así ahí está luego estas cosas ahí está ahí está ahora sigue ahora sigue es y lo vas a hacer este y lo vas a hacer este y lo vas a hacer este y lo vas a hacer esto es bien fácil esto amigos está un poco difícil pero al menos lo voy a hacer entonces lo hacemos así 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 y acá vamos a hacer lo y ya está así así y y y y y y y y levanten un poquito ahí está uno y el otro ok yo creo que así es si así es nos deja esos espacitos espacios así y miren todos este es el mío pero miren todos miren así y así nos es así y 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 así es y 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